¿Está tomando video? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Oh! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Good chance! ¡Good chance! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Ay! ¿Vale? ¡Ya! ¿Cuándo es mi hermana? ¿Eh? ¡Ella! ¿Qué estás haciendo? 10, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 4, 3, 2, 1. No quedará. That was cool.